Los 5 mejores maletines metálicos para guardar tus pertenencias con seguridad He adquirido el estuche Universal Peactech 7300 y estoy muy contento con mi compra. Es muy robusto y resistente, lo que me permite transportar mis herramientas de medición de manera segura. Además, cuenta con un generoso espacio para almacenar herramientas y gadgets complementarios, manteniendo los ordenados y protegidos contra el polvo. Lo que más me gusta es la espuma de relleno personalizable, que me permite adaptar el estuche a las dimensiones de mis dispositivos de medición y mantenerlos en su lugar. Como usuario profesional, la cerradura del estuche es otro gran plus para mí, pues me proporciona una mayor seguridad y utilidad durante el transporte. Una gran inversión y recomendación para cualquier carpintero, técnico o amante del bricolaje. He comprado el maletín de aluminio Creator KRT640102S y estoy muy contento con mi elección. Es un maletín resistente y duradero, perfecto para guardar y transportar mis herramientas de bricolaje. Tiene un tamaño ideal, es lo suficientemente grande para guardar mis herramientas, pero a la vez lo suficientemente compacto para que sea fácil de llevar. Además, su acabado en plata le da un aspecto elegante. Sin duda, recomiendo este maletín para cualquier persona que necesite organizar sus herramientas de manera eficiente y segura. He comprado este maletín de herramientas Meister 9.095.330 y estoy muy satisfecho con mi compra. Es un maletín de aluminio vacío, resistente y con respaldo reforzado que hace que no tenga que preocuparme por la seguridad de mis herramientas durante el transporte. Además, cuenta con una cerradura para asegurar su contenido. Tiene un compartimento individual. Lo que lo hace perfecto para organizar mis herramientas de forma ordenada. Con unas medidas de 395 x 300 x 130 mm es compacto y fácil de transportar. Recomendaría este maletín a cualquier persona que busca un organizador de herramientas resistente y de calidad. He adquirido el set de maletines aluminio en negro, azul y rojo y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. La calidad del material de aluminio es impresionante, lo que hace que los maletines sean resistentes y duraderos. Además, el diseño es moderno y elegante, y se nota que ha sido cuidado hasta el más mínimo detalle. Son perfectos para almacenar cualquier tipo de herramienta, ya que ofrecen mucha capacidad en su interior. Sin duda, recomiendo este juego maletas a todo aquel que necesite organizar sus herramientas de forma segura y eficaz. Me encanta este maletín de herramientas vacío de 230 x 150 x 125 mm. Es ligero pero resistente y tiene un aspecto elegante en su caja de aleación de aluminio. No hay problemas con la durabilidad, ya que también es resistente a golpes. Las múltiples capas de espuma mantienen organizadas mis herramientas, y protege a los que son más sensibles. Me resulta muy conveniente para llevarlo a mi lugar de trabajo sin que me moleste y sin perder nada en el camino. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que necesite una caja de herramientas duradera y elegante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.